¡Vamos! 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 Mira, yo soy el batería. Yo estudio en Barcelona con música moderna y jazz. Y bueno, me han llamado esta gente para colaborar con ellos y... ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, buenas. Yo soy Javi. Soy guitarrista y voz. Vamos a ver qué podemos hacer hoy esta noche y todo lo que se pueda. Este creo que ya es el quinto grupo con el que toco, así que espero que este sea más que va a haber. Yo ya hablo hecho la vida y la primera vez que toco es en Conal. Y que toco en un grupito. Porque lo que yo suelo hacer es tirarme en la calle con la guitarrita y tirar en plan... en otro plan. Toca flamenquito y hay cositas de otro país. Soy el último amigo de Javi. Estuve tocando con él y componiendo hace unos cuantos años. Tuve piano clásico en el Conservatorio Superior de Sevilla. Me han invitado como Moncho a tocar. Y nada, a disfrutar. El puerto tiene que potenciar la música en directo porque no es lo mismo que cualquier discoteca. Yo creo que al arte y a la música no se le pueden poner cadenas. En el puerto faltan variedad y diversidad que se le podemos dar con este tipo de eventos. Están las cosas muy chungas porque no lo dejan tocar en directo. Cierran las puertas a la música en directo y eso es una pena. Es lo más bonito que puede ser de la música. Verla y disfrutarla en directo. Y a ver si podemos terminar hasta de hacer conciertos. Yo creo que la música es demasiado bonito y que eso es otra alternativa que nos están quitando. Si no, están potenciando cosas que, por ejemplo, el botellón. Si no hay conciertos nos dan otras alternativas culturales que van a hacer la gente. La música no es para apartarla. No tienen que tratarla de una molestia. Es simplemente arte. Así que nada, ánimo y potenciar música en directo. Cosa fina. El tipo de música es un poco de todo. Es una mezcla entre rock, entre pop, entre flamenquitos, flamencofusión. Tenemos un par de rubillas. Hay temas muy flamenquitos, temas más poperos, temas un poquito baladitas. Un par de baladas. Hay de todo. Es una mezcla entre chino. Han chocado ahí. Todos son temas propios y son muy diferentes. En este momento disfrutar, como estamos disfrutando. Disfrutar mucho, mucho conciertos, espero. Y que si sale algo, pues salga. Pero por lo pronto disfrutar todo lo que sea. Tentarnos la playa, tocar la guitarra como siempre. Y quizás otros recuerdos, otra terraza y vamos a tocar. Tocar donde sea y cuando sea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Somos Javi. Somos Cosa Finas. Javi es Javi. Javi yo. Yo soy Javi. Y Javi es Javi. Javi, sí. Y aquí tenemos algunos amigos que han venido a hacernos con una gran ayuda. Somos Alberto, Diano y Moncho La Batería. Antes de nada quiero agradecerle a Carlos que nos haya ofrecido tocar aquí. Otra cosita. Fernando está recogiendo firma. Para el tema de que los conciertos aquí en el puerto como que están de capa caída. Por culpa de cierto grupo. Que está cortando por lo dicho el concierto a mitad del tema. Y nada, que Fernando tiene la hoja de firma. Hoy estoy feliz, lleno de alegría. Vigo dando vueltas pa' encontrar lo que quería. Y oye, niña. Sabes, niña. Que eres tú. Y donde me guías. He llegado aquí con una melodía. Mándame barito pa' que me haga compañía. Y oye, niña. Sabes, niña. Soy mejor. Cuando me canta. Cuando me baila. Cuando me toca esa palma. La compa. Ay, la, 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 la. Cuando acompaña con la guitarra. Cuando me toca esa palma. La compa. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. No te he dicho ya. Ya que me lo ha inspirado. Seguiré cantando hasta llegar la luz de al día. Y oye, niña, sabes niña, llévete Para contar ya te llega, que me guste sin dudar Mis palabras son verdades, que de corazón se salen Para contarte, cantarte, sentarte, tuve de mi tecnic Y yo me he hecho de la novela, que la verdad se puede ver Para contarte, cantarte, sentarte, tuve de mi tecnic Cuando me caiga, cuando me malla, cuando me toca esa palma Ya compadre, déjela, déjela, déjela Cuando acompaña con la guitarra, cuando me toca esa palma Ya compadre, baila, déjela, déjela ¡Gracias! 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 Si descansas Yo te llevo Al espalda O dentro de mi corazón No me viento Mi nuevo camino No me cuesta nada cantar conmigo no, no, no no, 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 no caminando por el camino 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 y parece que no que no estás como cuando querías que te quiera el amor Que ya no pierdas como la fija si te miraba yo Que has cambiado tanto el pizarro que con la solución Y la madera Me volví a ir, no dejá de ver Mi besa no es siempre, no es siempre Cantarte a los niños, una nueva canción Que no me guste tanto decirte Quédate siempre Si es lo que más me duele Con un asfalto al lugar Con los ojos negados Yo te vuelto a mirar Con los niños de Ramón Cada que estoy, cada aroma Que he cuidado a mis manos Con tu acogero me devora Y parece que no Que no estás como cuando querías que te hiciera el amor Que ya no quemas como la fija si te miraba yo Que has cambiado tanto el pizarro que no tengo la solución Y la manera Que no voy a ir al lugar donde me acabo en el mundo Y besa no es siempre, no es siempre Cantarte a los niños, una nueva canción Que no me guste tanto decirte Regresar a los niños, no es siempre Regresar a los niños, no es siempre Ni cansarte se quiera ser Que no me guste tanto decirte Regresar a los niños, una nueva canción Que no me guste tanto decirte Quédate siempre Quédate siempre Que no me guste tanto decirte Amor No me guste tanto decirte No me guste tanto decirte Que no me guste tanto decirte Este vestido Y yo toda la noche llevaba lo mismo Vengo contigo Otro mundo no me ha sufrido Me despierto En un momento He salido por la puerta Desde temprano estoy atocado Pero no sé qué me has dado Solo has sido un año No recuerdo ni puro Solo sé que me ríe demasiado De haberte besado Solo has sido un año En que me llena tiempo Al sentirme liberado Al que me ha atrapado A ti Y me he enterado Que no me ha sido enamorado Al que me ha atrapado Solo soñando Te veo a tu lado Cantó lento Lento que no Porque estoy desesperado Lo que siento Necesito Soltarlo Solo has sido un año No recuerdo ni puro Solo sé que me ríe demasiado De haberte besado Solo ha sido un momento en que me viene la lluvia El sentirme liberado, nadie ha atrapado a mí Y no puedo creer, quiero dejar, no puedo creer la paz Solo ha sido un momento en que me viene la lluvia El sentirme liberado, nadie ha atrapado a mí A mí, a mí, a mí El sentirme liberado, nadie ha atrapado a mí El sentirme liberado, nadie ha atrapado a mí El sentirme liberado, no dime lo que nunca hayas contado a nadie que siga siendo un secreto entre los dos. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. De madrugada. Cuando me tengas contigo en la cama. Y me sacas con mis ojos no. Y no me miras en el río. Dime, aunque quieras te condena. Dime, dímelo. Aunque vayas y te deseas conmigo. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Aunque vayamos despacito. Dime, dímelo. Dime, dímelo. Dime, dímelo. Dime, dímelo. Quiero tener algo contigo. Dime, dímelo. Con este frío, es imposible componer Me quema el viento, tengo arena en los pies ¿Cómo tienes valor para pedirme una canción? Si se te nota, que no cuenta la intención Y ya ves, soy mejor que los demás Ya lo ves, a mí no me vas a engañar Débate las manos, me apuntabas sobre el dedo Al que estás jugando, a eso yo no muevo Débate las manos, tu mirada como el fuego Ya me está quemando, no quiero irme Pero estoy huyendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me lleves a la muerte, que aunque me gustas, estoy mejor sin mente que hace calor En tu mundo como los rosas de calor, no me lleves y me rojas Levanté las manos, me apuntabas con el dedo, ¿a qué estás jugando? A eso yo no puedo Levanté las manos, mi mirada como el fuego, ya me está quemando, no quiero oírme Levanté las manos, me apuntabas con el dedo, ¿a qué estás jugando? A eso yo no puedo Levanté las manos, mi mirada como el fuego, ya me está quemando, no quiero oírme Pero estoy duviendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que ya no vete! ¡Que ya no vete! ¡Oh, oh, oh! ¡Esro MARK! ¡Eso y un lienzo! ¡Bien! 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 No. ¡Bien! No te dejas pisar por llegar No te dejas pisar por llegar No te dejas pisar por llegar Por estas frisas, por que la vida que no se sienta, por que la vida que no se sienta, por que la vida que no se sienta. Una historia, un corazón Y lo que se pasó, que no hubiera Hay un chico joven, guanas de boba Suelen pegar los pies del suelo Y con la suelida, un chico que es el cuerpo Nada de algo es el marquillón De mi cuenta, un parque de olor Que cuando pises el marco Que cuando pises el marco Me llevo para ti, para que puedas Saber lo que hay afuera Dejas pisar por el mar No tenés la risa por el marco Dejas volver atrás No tenés la risa por el marco 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 ¡Papapa! 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 ¡Sevillea Camela! ¡Papapapa! ¡Papapa! ¡Y sigue así! ¡Papapa! ¡Que yo te voy! ¡Papapa! 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 ¡Tevo ya Camela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Mira niña, me levanto, me está nocheciendo, no me quiero ir Y para ver si tú vas, y para ver si me ves Mucha gente me manda, cantando conmigo y allá va con él Lo que no te faltaban eran ganas Y menos el tiempo para hacerme fiel Y ahora ve, como callas Y ahora ve, que tú también puedes perder Y que tienes la llave de quien te llama a la puerta Y que desde arriba no te afecta la tormenta Y tú que te crees que eres la reina Y tú que te crees que eres la dueña Y tú que te crees, tú que te crees Y tú que te crees que eres la creí Y tú que te crees, tú que te crees Y tú que te crees que eres la entrega Ya ya me levanto, estoy cansado de esperarte La de otro barco, alguien que me quiera un poco más Porque tú no lo vales, porque yo ya me he cansado de perder Y ahora tienes la llave, ven quien le llama a la puerta Y tenés de arriba, no te afecta la sorprenda Y tú puedes creer en la regla, y tú puedes creer en la toca Y tú puedes creer, y tú puedes creer Te la traigo con tu, 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 mdf Te la traigo con tu, 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 tu Mírala, su vida, mírala, no sé lo que, mírala, mírala bien. Mírala, de mi su vida, mírala, no sé lo que, mírala, mírala bien. Con la que solo hubo, con la que solo hubo, caminante para salir más, fue, con la que solo hubo, caminante para salir más, Mírala, de mi su vida, mírala bien. Hoy se unió a hablar del tiempo, algo que se va perdiendo Yo soy nuestra persona, unos años y tan sola no quiero verla así Quiero estar contigo y ser feliz No me cuesta tanto contártelo así, como una simple canción que escribí No sabemos el tiempo que estaremos aquí Aprovecha el momento que ahora toca vivir No lo dudes y deja que se unan nuestras almas Piensa en qué pasaría si me fuera mañana Si me fuera mañana Si me fuera mañana Has oído mis latidos cada vez que estás conmigo Suenan como una tormenta Como cantaba el que acecha yo en medio de este mar No me cuesta tanto enamorarme de ti Cuando imagino que tú te enamoras de mí No sabemos el tiempo que estaremos aquí No sabemos el tiempo que estaremos aquí Aprovecha el tiempo que se unan nuestras almas Piensa en qué pasaría Si me fuera mañana Si me fuera mañana 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 Si me fuera 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 mañana ¡Vamos! 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 Pero donde puedo ver una buena mía No imagino mi vida si no es lleno yo ¡Paraara! 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 No sé vivir, pero lo siento Sin contar la manera De no ser un mal quiera De morir, canubia Estoy loco con ti Es permiso de ti Estampar y sentir lo que siento Solo me acuerdo de ti Cada noche, cada día Se me va a ser amiga Si no te tengo Yo nunca puedo ver Una buena amiga Me imagino mi vida Si no te tengo Pararé Parará 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 ¡Los bailes todos! Parará 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 ¡Hombre! Parará 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 Estoy loco con ti Es permiso de ti Estampar y sentir lo que siento Solo me acuerdo de ti Cada noche y cada día Se me gasta la vida Si no te tengo Todo me acuerdo de... Minisa no hay vida No me imagino mi vida Si no me hago regular Parará 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 Palado 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 donnera más Palado 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 ¡Vamos! Palado Pala Muchísimas gracias Legends Parada, 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 parada. Es bueno como tú, es preciso decir que esta cual es el bien que siento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está muy bien. Para ser la primera vez, está muy bien. Es una de las mejores primeras veces que he visto. Creo que mi primera vez fueron a Rosas. Mejor no lo contó. La clave es que hacen música varia, entonces cantan un poquito de trabajo. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Algunos temas se me gusta más. Yo creo que la música no tiene que seguir ninguna norma de leyes, sino la gente igual que habla puede cantar. El público mismo tiene que poner su granito de arena para que salga adelante y su juego de salud. El panorama es musical, hay muchos grupos que no se están currando nada, tío, por tener patas, ya están arriba y todo mundo tiene derecho, sabe que se lo escucha. ¡Muchas gracias! Muy bien, nervioso porque no habíamos enseñado casi nada, pero muy bien porque el público ha respondido más de lo que yo quería llevar a responder. Al principio muy nervioso también. Mucha sed, mucha triste, mucho calor. Yo creo que ha gustado, sobre todo en el último, en el penúltimo tema. Se nota bastante como nos han seguido y nos venían con otro y otro y eso, la verdad es que me ha gustado bastante a mí también. Me ha gustado, me ha gustado la tela. La próxima, en cuanto me lo, en cuanto a Asturias, vamos, por mí ahora mismo. Otra vez. Si quieres ser ahora mismo, pues ahora mismo. Si no, cuando se pueda. El primero que sabe, ¿no? Para ver si tú has, para ver si me...